De Misiones vengo, de Misiones. ¿Y está acá también hace 7 días? Yo hace 13 días que estoy. Yo necesito salir, mi señora ayer vino al hospital, le tragaron de una ciudad a la otra, y le pedí acá para que me dejen salir y no me dejan salir, no hay forma. Y dije, si quiere que salga, que salga con el camión, sin las frutas. ¿Usted cuánto tenía previsto llegar a Misiones? Si yo salía, si me liberaron ayer a la tarde, a la noche, yo estaba en Misiones. ¿Cuándo es normal acá el tema de la aduana, cuando trabaja de forma normal, ustedes llegan y qué tiempo tardan en irse? Dos días, dos días, dos días, más no. ¿Qué pasa con el tema del dinero, de la alimentación? Nos estaba contando recién. Y ya no está terminando, ya no está terminando, ya no tenemos más nada, y no sé, y aparentemente no sé hasta cuándo vamos a estar acá. ¿Tienen algún tipo de relación con los trabajadores que están cortando? No, nada, ni hablar. La fruta que nosotros tenemos en camión está paga ya, se va a Brasil liberado. Ahora no, no se libera más nada. Y quiero un saldo digno, pero que nosotros no tenemos nada que ver. Tienen que hablar con su patrón, no con nosotros. ¿Es pérdida para el patrón y para ustedes también? Sí, sí, y gastamos solo plata, no tenemos plata más. Y también cuatro camiones brasileños se unen un poquito acá, un poquito acá, pero que no hay más comida. Si se va al mercado se gasta 400 o 500 pesos más, tal vez. Y así se va, yo gasté 2.000 pesos ya. Es que no nos dejan salir porque cortaron, supuestamente, también hay un aumento de sueldo a esta gente, y bueno, estamos perjudicados nosotros acá. ¿Saben cuál es el conflicto que están teniendo los trabajadores, los empacadores? No sé, dicen que están pidiendo aumento, pero es todos los años lo mismo esta gente. Todos los años pelean siempre lo mismo y siempre somos los perjudicados. ¿Ustedes los días que están parados acá, cobran igual el sueldo? No. Si nosotros no viajamos, no cobramos. Por eso creo que no queremos ir. ¿Qué pasa con la fruta que tiene encargada? ¿Está corriendo pelir? Yo creo que toma decisión la aduana a ver qué va a hacer. Si baja la mercadería, la deja arriba, o no sé qué va a pasar. ¿Qué cantidad de camiones hay? Creo que haremos algo de 70 o 80 camiones. Adentro, y afuera también hay otro tanto. Sí. Adentro, y afuera también hay otro tanto. 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 Adentro, y afuera también hay otro tanto.